¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y lo dijo, ¡Alegra que llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios! Vas a conseguir y a dar a tu hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo de los Mísimos. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaba el Espíritu. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, complace en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando Santa Verdad rica, ahora Santa Verdad, preguntó a la señora que se le aparecía el amor de esa entrancia, Por allá, a mediados del siglo XIX, en el año 1858, le dijo, ¿Quién eres? ¿Quién era ella? La buena señora le respondió, Yo soy la Inmaculada Concepción. Para nosotros ahora quizás este título de María no nos diga mucho, Pero en aquel entonces, curiosamente, el Papa, Pablo IX, no Pablo IX, Tío IX, fue el que hizo el dogma de la Virgen María, dos años antes, y cuando se aparece la Virgen, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Sería casualidad, o sería, gracia de Dios, que María se presentara con ese título que se le acababa de dar. Hoy, este nombre, para nosotros, debe significar también mucho, porque dice mucho también para nuestra salvación. La Inmaculada Concepción de María, como su virginidad, y también su asunción a los cielos, nos muestran anticipadamente lo que será también para nosotros al final de nuestra vida. Inmaculados, porque ahora somos también, por el bautismo, libres del pecado original. Pero asuntos al cielo, porque el Señor también nos llevará, nos dará, nos cumplirá esa promesa que hizo. Y entonces, esto para nosotros debe alegrarnos al celebrar a la Inmaculada Concepción, porque siendo una figura anticipada de Jesús mismo, que también fue Inmaculado en su concepción, María fue guardada del pecado original, no fue concebida con el pecado original. Y lo tenemos, no podría nacer una mujer, una persona de dos santos, teniendo pecado. Por eso, San Joaquín y Santa Ana, son los que, por el medio por el cual llega María, pero son el medio por el cual Dios prepara también así el nacimiento de María. Su Inmaculada Concepción, María fue concebida sin pecado. Y esto es lo que nos debe llegar a nosotros de alegría, para que nosotros también podamos, de alguna forma, ser dichosos, como ella lo es, como ella lo dijo en su cántico. En ese cántico de María, que nos exalta, y exalta sobre todo la sencillez de su persona. Dios no desea entonces que María, la que iba a ser la madre de su hijo, fuera nacida con pecado, fuera concebida con pecado. Por eso, el Señor la preserva, para poder llevarla también a la santidad. Para María, ella no estuvo sometida a las faltas de la insuficiencia del pecado original, sino que Dios la preserva, la guarda sin mancha, para que de él, de ella, nace también sin mancha su propio Hijo, Jesucristo. El mundo debe amar a María también, y debe sobre todo, buscar ser también como ella. Es decir, buscar que su corazón sea inmaculado, que busquemos la manera de evitar el pecado de esta Madre de Dios, de la cual nació Jesús, y también para nosotros, evitando sería algo que pudiéramos decir, estamos invitando a María. Y aquí entonces, que en el momento de la anunciación del ángel, cuando llega con María, encontramos a María que está haciendo oración, y el ángel que se presenta con esas palabras, ese saludo también, llena de gracia. Dios te salve, María llena de gracia. El Señor está contigo. María era llena de gracia, es decir, estaba llena del amor de Dios, estaba llena de Dios mismo. Por eso, en el Evangelio, como lo vemos hoy, también, ella es la que, sin mancha, ha concebido. Claro, ella es la llena de gracia, por eso, fue concebida sin pecado. Nosotros, nacemos con ese pequeño defecto, el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, pero que, con el bautismo, también, de alguna manera, podemos decir, volvemos a esa inmaculadez. Es decir, a quitar el pecado, que nos borra, ese pecado original, pero que nos prepara también, a vivir en plenitud, para Jesús. De otra manera, no hubiera podido, ser María saludada, o errante, llena de gracia. Si no tenía la gracia de Dios, no podía ser saludada así. Este mensajero de Dios, es el que también, de alguna forma, nos va acercando, a ese corazón inmaculado de María. La Santísima Virgen María, es la primera redimida, fue redimida ya, desde antes, inclusive, antes de la llegada, de su hijo mismo, antes de Jesucristo, de su nacimiento, con ella, comienza también, para nosotros, la redención, porque nos trae, al Salvador del mundo, nos trae, al mismo Jesús, que nos salvará. De aquí que Pablo, también en la primera lectura, cante, o haga mención, de ese cántico, de las maravillas, de Jesús. Este himno maravilloso, que él canta, las alabanzas, con que comienza, precisamente, la Carta de los Efecios. Dice San Pablo, Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, en él, con toda clase, de bienes espirituales, y celestiales, para que, fuéramos santos, y reprochables, ante sus ojos. Este saludo, que hace Pablo, a su carta, nos anuncia, entonces, también, como, hemos sido, bendecidos, en el mismo Jesús, en María, por esa, sin mancha de pecado. Dentro de este, para Dios, modelo, que es María, está el plan divino, también, de nuestra salvación. Ese plan, que hace San Pablo, también, por el cual, nos dice, también, a nosotros, como, somos bendecidos, con toda clase, de bienes espirituales. Es decir, se nos quita el pecado, y ese ya es un bien espiritual. Nosotros, o de nosotros, depende, que nos mantengamos, sin manchas. Sin pecado. Somos pecadores, es cierto, pero, también, tenemos la oportunidad, de volver a lavar, nuestros pecados, con la reconciliación. Esta reconciliación, que nos lleva, nuevamente, al encuentro con Dios, que nos devuelve, nuevamente, esa gracia de Dios. Pero, además, también, el mayor bien, que se nos ha dado, es la misma Virgen María. Con ella, tenemos el modelo, para que nuestra descendencia, busque también la salvación, y pueda encontrar, ese camino, que Dios nos ha marcado. Es maravilloso, pues, ese plan de Dios. Ya que, sucedió en María, tenemos la esperanza, de que suceda también en nosotros. De nosotros, depende, que gocemos también nosotros, de esa maravilla, de ese don de Dios, de esa gracia, de la inmaculada concepción. Por ello, decimos, si el bautismo, borra los pecados, tenemos entonces, también, además, en nuestra vida, todas las gracias necesarias. Lo deseamos el domingo, en el mismo Evangelio. Si por el pecado, por el bautismo, se nos borra el pecado original. Por la confesión, se nos borran los pecados, que cometamos, a día en un día. Y con la eucaristía, seremos alimentados, para tener la fortaleza, de los hijos de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, también necesitamos hacer la vida. Y esta palabra, nos llevará, entonces, también, a su encuentro. Y por si fuera poco, tenemos también la oración. La oración que nos dispone, abrir nuestro corazón, al amor de Dios. Para encontrarnos, así también, con su gracia, reconociendo nuestras faltas, y, pidiendo a Dios, esa misericordia. Y damos, después al Señor, hoy que celebramos, a la inmaculada concepción, que nos lleve, también, a nosotros, de su gracia. Pero, sobre todo, que nos haga vivirla, en nuestro medio, en nuestra comunidad, en nuestra vida diaria. Que el Señor, nos bendiga. Que así sea. En especial, pidamos, por la donita, en su cumpleaños, por él. De los hermanos, Dios. Por nuestros seres queridos, que han partido, a la casa eterna del Padre, para que el Señor, les conceda el perdón, de sus faltas, y los bienes, también, de sus bendiciones, llevándonos, a su presencia, por él. De los hermanos, Señor. Señor Dios, nuestro, que has hecho resplandecer, la honra de la salvación, en la cunz, Concepción Inmaculada, de Santa María Virgen. Escucha nuestra oración, y haz que fecunda, la acción santificadora, de la iglesia, para que todos los hombres, una vez alcanzado, el perdón de sus pecados, sean regenerados, por tu amor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todo Poderoso y Eterno, porque, preservaste a la Sintena Virgen María, de toda mancha de la original, para preparar, en ella, enriquecidad, con la pléjito de tu gracia, una digna madre, para tu hijo, y significar el nacimiento, de su esposa, la iglesia, toda hermosa, y sin mancha, ni aluga. Pues, purísima, debía ser la Virgen, que diera a luz, a tu hijo, el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo, y así, a ella misma, para bien de todos, la preparabas, como abogada, para tu pueblo, modelo de gracia, y de santidad. Por eso, unidos a los coros, angélicos, te alabamos, proclamando, con alegría, Santo, Santo, Santo es el Señor, oh, sana las alturas, es misericordia, de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantarnos alabanzas. por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre, y en usted, en la humildad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, dejamos confiadamente, la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, a gracias de tu voluntad, en la piedra como en el cielo, Padre nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la animación, y líbranos de la vida. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la verdad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre, con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo vamos a compagiar, traternamente, un saludo de paz. La paz ya conoce. La paz ya conoce. Que quitarse el pecado en el mundo, en piedad de los otros. Oh, reo de Dios, que quitarse el pecado en el mundo, y que quitarse el pecado en el mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitamos a la quédense. Amén. Niña que no murió, niña de pegado a la luz. En ti, niña hermosa, el verbo se encargó. Deja de ser niña, y eres madre de Dios. Enseñame, Señora, amáñate, a ser humilde, a ser más servicial, y a darme a los demás. Enseñame, Señora, amáñate, a ser humilde, a ser más servicial, y a darme a los demás. Enseñame, Señora, amáñate, a ser humilde, el Señor está ahí con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca así. Amén. Mandelita, 80 años de edad, ¿cómo le hace para mantenerse tan joven? ¿Tiene que dar nuestro secreto? Acérquese para acá y le voy a pedir a todos los miembros que se acerquen para que, junto con ella, reciban la detención. Todos los miembros, ¿eh? Todos los miembros. Amén. Vamos a poner nuestras manos y vamos a orar ante Dios para pedirle diciendo, Señor Jesús, no nos saludo. Te pedimos. Por nuestra abuelita, que la has conservado hace bien y sigas arreglando en ella, y sigas arreglando en ella. Todo tipo de bendiciones. Todo tipo de bendiciones. Virgen María, te comendamos a nuestra abuelita, te comendamos a nuestra abuelita, a que puedas, te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 por los abuelitos, ¿verdad? Eso es que ya se quedaron en un mundo, así que bueno. Muy bien, muchas felicidades. ¿Dónde va a ser el pastel? Muy bien, pasen a este lugar. Nos encomendamos también a la Cícita Virgen María. Dulce, madre, no te alejes tu vista de mí no apartes. Ven por ti a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me protege como verdadera madre, cúbrenos con tu madre, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vayamos con alegría, nuestra misa la hayamos terminada. Que tengan todos una excelente noche. No ahora si no. Rana del cielo Padre, salvador, adiós, oh Padre, y mía, adiós, 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 Un pelo muy duro, ¿eh? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.